Buenas tardes amigos, hemos ganado, debéis de estar orgullosos, yo lo estoy, aunque tampoco ha sido tanto, sobre todo para aquellos que ya sabíamos lo que era esto, lo supimos desde el momento en el que comenzó, esto es el nuevo orden mundial, y lo único que van buscando estos cabrones es... y lo sabíamos, era demasiado descarado, demasiado burdo, sobre todo teniendo en cuenta el historial de estos putos criminales, ¿verdad? Bueno, aún así fracasamos, en la mayor parte de los casos no conseguimos que la gente se pusiera al servicio de estos asesinos, al igual que cobayes, como si fuesen conejitos de laboratorio o ratas, y ahora lo están pagando. Por eso hemos ganado. Hemos ganado, porque ya es de conocimiento público, todo el mundo lo sabe, aunque no lo reconozcan, aunque callen como cobardes. Que las